Comenzó el día viernes donde se presentó una persona de sexo masculino que manifestó que le habían usurpado un departamento que alquilaba la Manzana 11 y a su vez le habían robado la totalidad de sus muebles. Esta persona, bueno, aclaro que hizo la denuncia recién el día domingo. Entonces allí empezamos a trabajar, un trabajo en conjunto que se hizo con brigada de investigaciones donde en el día de ayer se realizaron cuatro allanamientos y se recuperaron la totalidad de los muebles, de los bienes sustraídos. ¿Cuántos detenidos hay o demorados? Por el momento seis personas fueron detenidas, que quedaron a disposición del juzgado del crimen número uno, doctor Cuello. La persona que ingresa, usurpa el departamento, saca todos los muebles que había, los comercializa, los regala, los vende, los da y ingresa a sus propios muebles. Todos mayores de edad, son cuatro personas de sexo femenino y dos masculinos.